Buenos días, muchas gracias, también muchas gracias a PROMPERU y a la Delegación de la Unión Europea en Lima por organizar este evento que ya venimos haciendo ya hace varios años. Muchas gracias también a todos los empresarios peruanos presentes y espero pueden aprovechar de esta oportunidad para conocernos un poquito más. En mi caso, yo quisiera hablarles un poco de Austria. Esta vez hemos puesto como tema Austria Expo Champions o campeones en exportación. ¿Y por qué ese tema? Bueno, primeramente, Austria es un país muy chiquito, con una población menor a la que tiene la ciudad de Lima. El tamaño de Austria entraría 17 veces en el territorio peruano. Austria es un país que no tiene materias primas, sin embargo, en un año exporta más que Perú, Chile y Argentina, todos juntos. Eso realmente se puede decir que es sorprendentemente ingenioso y hoy día les quiero presentar cómo es posible ese fenómeno. Austria es un país, como les había dicho, en el centro de Europa, parte de la Unión Europea, hace ya en 1995 y pertenece también a la zona euro, se tiene la moneda del euro. La extensión del país es de 84 mil kilómetros cuadrados y el per cápita, el PBI per cápita es bastante alto, es en realidad triplica el del Perú y llega a 48 mil dólares por persona. El idioma oficial de Austria es el alemán y es considerado el séptimo importador per cápita más grande del mundo. Las exportaciones para Austria son de suma importancia, ya que aportan más de la mitad del Producto Interno Bruto del país. En un año, las exportaciones de Austria llegan, bueno, el año pasado llegaron a 160 mil millones de euros, crean más de 10 mil empleos en el país y se exportan productos a más de 200 países en todo el mundo y en total hay en este momento 61 mil empresas de Austria que se dedican a la exportación y esa tendencia va creciendo. En esta imagen pueden ver la forma de Austria, es un país bastante pequeño y no tiene mar. También eso es importante señalizar porque si ustedes ven las exportaciones y las importaciones de Austria, van a ver que no pueden salir de Austria, sino en caso de los productos peruanos que ingresan a Austria, la mayoría ingresa a través de Rotterdam de los Países Bajos, por eso en las estadísticas no se refleja, si ustedes ven que importa Austria del Perú, no van a ver esas importaciones directas porque van a través de Holanda, como ya nos habían explicado los colegas anteriormente, por eso en Países Bajos es tan importante socio comercial del Perú, por sus puertos. Brevemente también quiero mostrarles que las exportaciones austriacas son básicamente bienes y servicios, la línea gris muestra los dos juntos y la línea roja son solamente los bienes. Estas son las empresas exportadoras que había mencionado, que ya superan los 60 mil, y las empresas austriacas exportadoras se encuentran no solamente en la capital, sino más bien divididas en todas las regiones del país. Austria es un país totalmente descentralizado y se puede decir que las típicas empresas austriacas tienen unas características bastante sui generis, son pequeños y medianos, pero sí habría que decir que lo que es un MIPES en el Perú no es exactamente la misma característica de un MIPES en Austria. Una empresa pequeña y mediana en Austria sí puede tener varios cientos de empleados. En este gráfico pueden ver cómo están distribuidos en el pequeño territorio de Austria las empresas exportadoras. Bueno, hemos hablado ya de tantas empresas exportadoras, pero ¿qué es lo que fabrican ellos y hacia dónde van las exportaciones? En su gran mayoría las exportaciones austriacas van a Europa. Eso sí es, como hemos escuchado también de los colegas de otros países europeos, es una constante que el comercio dentro de la Unión Europea o también con otros países que no forman parte de la Unión Europea, pero del continente europeo son los primordiales, los más importantes. Sin embargo, en los últimos años también han crecido las exportaciones hacia el continente americano. Ese crecimiento es de 180%, pero eso también incluye Estados Unidos y Canadá. O sea, desgraciadamente no es que hacia Latinoamérica se haya visto un crecimiento tan importante. Ahí sí hay mucho potencial y quizás en el futuro, y esperemos que así sea, el intercambio comercial entre Austria y Perú puede seguir aumentando, lo que sí está aumentando lentamente, pero podría ser un poco mayor. Los principales bienes de exportación son productos para bienes de capital, para la industria de maquinaria, industria de equipamiento industrial. Eso es el fuerte de Austria. Pero también hay que mencionar los rubros de productos farmacéuticos, después los plásticos, papel, madera, acero, acero también es muy importante. Y un gran número, o casi el 15% de los productos de exportación caerían bajo el tema de alta tecnología. Si bien Austria no es como Suecia o Alemania o otros países líder en desarrollo de altas tecnologías, está en quinto lugar a nivel europeo en ese rubro. También Austria exporta servicios. Ahí sí claramente está a la vanguardia de todo lo que es turismo. Yo creo que la mayoría de las personas deben también relacionar a Austria con un país altamente atractivo para los turistas. Viena, Salzburgo, etcétera, creo que quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar. Pero aparte del sector de turismo, también tenemos los servicios en general, servicios corporativos que forman parte de las exportaciones de servicio de Austria. Bueno, ¿qué es lo que exporta Perú a Austria? Como les había mencionado en las estadísticas, no van a haber muchas cifras muy altas porque entra a través de Rotadam o a través de Países Bajos la mayoría de los productos no tradicionales, como son las frutas, quinoa, café, pero directamente a Austria también entran lo que son productos de alpaca y productos de joyería en plata, que es realmente Perú fabrica unos productos de platería magníficos y no solamente se aprecian en Austria, sino en muchos países europeos. Ahora quiero solamente mencionar la oficina comercial de Austria en Lima. Nosotros formamos parte de lo que es el Advantage Austria. Es una red internacional que tiene la Cámara Federal de Economía de Austria para promover las exportaciones de empresas austriacas a nivel mundial. Aquí en Lima nuestra oficina es bastante pequeña, pero estamos en la avenida Camino Real y estamos también para apoyarlos a ustedes en cuestión de hacer contactos con empresas austriacas. Este Advantage Austria, como se llama nuestro movimiento, es financiado por las empresas austriacas. Toda empresa que se constituye en Austria tiene que aportar a la Cámara Federal de Economía. Entonces, realmente tenemos que desarrollar un servicio y trabajar para nuestros clientes, que son las empresas austriacas, que además son las que nos financian. ¿Y en qué consiste nuestro trabajo? Bueno, nosotros informamos a las empresas austriacas de oportunidades de negocios en el Perú. Después hacemos el contacto, ayudamos a que se conozcan, que forman el primer contacto. Asesoramos también en temas legales, si fuera el caso. Y nuestra labor es posicionar a Austria y a sus exportadores como socios muy confiables, innovadores en todos los sectores. Entonces, este Advantage Austria, para terminar de la autopropaganda rápidamente, tiene más de 100 oficinas en 70 países. En algunos países de mucha importancia comercial para Austria, hay oficinas en varias ciudades, como puede ser en Alemania, en China y en Estados Unidos. Somos personas de todas las nacionalidades que trabajamos para Advantage Austria. Se ha hecho una encuesta y se ha llegado a la conclusión de que en idiomas maternos, que tenemos todos los funcionarios o las personas que trabajamos en Advantage Austria, son más de 70 diferentes idiomas. En total, son más de 800 personas que trabajan para Advantage Austria de la Cámara Federal de Economía. Eso es un poquito la contraparte de lo que tiene el Perú en la Dirección General de Promoción Económica en la Cancillería. Ustedes tienen un formato parecido. En lo que nos diferenciamos es que nuestro Advantage Austria se financia a través de los aportes de miembrosía de las empresas y, bueno, la Cancillería es una entidad gubernamental. Quiero también mencionar nuestra página web. Es Advantage Austria.org. Es la plataforma de negocios internacionales de Austria que puede ser de interés para ustedes y especialmente la página web de la oficina que tenemos aquí en Lima, que es la misma dirección, pero slash PE por Perú al final. En esta página, aparte de encontrar un sector que presenta empresas austriacas en general, también hay una parte que son oportunidades de negocios. Es decir, si una empresa austríaca busca un socio comercial en el Perú, va a colgar en nuestra página web la presentación de su empresa y dice busco distribuidor, busco representante, etc. Y constantemente se están presentando nuevas oportunidades y yo los invito a que vean nuestra página web en oportunidades de negocio. Últimamente, en los últimos días, se han presentado tres nuevas que básicamente son muy diferenciados, pero los quiero mencionar para que vean que la gama de productos o la gama de empresas que pueden encontrar en esta página van de fabricantes de equipamiento muy grande para la industria hasta pequeños productos que pueden ser para el hogar. Uno que es uno reciente, es una empresa en el tema de tecnología medioambiental, como hemos escuchado también de mis colegas, es un tema que en Europa es muy importante y empresas europeas y también austriacas buscan hacer su aporte aquí en el Perú. Esta empresa austriaca específica estaría buscando un socio comercial en el Perú. Ellos, aparte de hacer compactadores de residuos sólidos, también tienen toda la gama de servicios. Otro producto es en el área de la gastronomía. Acá tenemos dos empresas que también están buscando representantes o distribuidores. Uno fabrica unas cestas especiales para limpieza industrial de vajía o de otros productos. Y el otro que también apareció hace unos días en nuestra página web, son unos paños novedosos que son antibióticos, pero no utilizan ningún químico, sino fibra de plata. Es un producto bastante interesante que pueden también, que quieren ingresar al mercado peruano. Bueno, finalmente, quiero mencionar otro rubro más que a usted también destaca. Ya hemos visto toda la industria grande, la industria mediana, pero también como un país en los Alpes, un país también agrícola, tenemos ganado y la raza cimental Fleckfi. Es una raza de bovinos de doble propósito, que realmente ha hecho, está en casi todo el mundo ahora ganando mucho terreno por ser tanto vacas para la industria lechera, pero también animales para la industria cárnica. Perú hace unos 20 o poco más de 20 años ya tenía sus primeros animales bovinos Fleckfi y buscaron mejorar la genética y hicieron el contacto con Austria. Y en este momento Austria es el único país Fleckfi que tiene las habilitaciones en el Perú, tanto para exportar al Perú semen como embriones, pero también ganado en pie para la cría. Y en estos días está llegando una segunda remesa de becerritas, que están llegando esta vez para Trujillo, en otras oportunidades para Cajamarca, porque desde Cutervo, en Cajamarca, se puede decir que es el centro de la raza Fleckfi en el Perú, de ahí irradia a todo el país en el Perú y también a los países Ecuador, Bolivia, etc. ¿Por qué menciono las vacas aquí? Porque Austria este año va a ser la sede del World Congress Cimental Fleckfi. Es interesante porque el Fleckfi también es originario de Austria y Austria es el país donde más está difundida esa raza. Yo los invito, si tienen interés o si ustedes quizás tienen ganadería o algún vínculo con lo que es la ganadería, inscribirse para participar en ese importante foro mundial que se va a llevar a cabo en Austria en septiembre. Así que para los interesados, las inscripciones son a través de la página web www.fleckfi.at para Austria. Finalmente, quiero agradecer su paciencia y les deseo también una interesante tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.